Un peado Vamos allá, papi está canchado y se llenó, se ve el parking lleno, dime Sky, cafecita antes del juego, una gorrita de Skyman, camisita de Skyman, este hombre está ahí, papi, papi, como de costumbre hablando con pelotas está en el lente, papi, y hoy tuve que sacarle el retino, mira, esto no se llama headband, esto se llama, se me pasa, déjame en los comentarios, se me diga como es que se le dice esto, pero papi, lo saqué del bolsillo porque hace tiempo no me lo ponía, Feli me estaba diciendo, hecho, hace tiempo no te voy a ponerme en la cabeza, pero me lo enganché hoy, así que hoy va a ser un buen ron en Lares, Puerto Rico, hecho, el corillo viene a acompañarnos hoy, y papi, otro episodio más, vamos a dar, dale like, suscríbete, y vamos a darle, ¿por qué me dejas primero? vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle, slow, 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 fíjalo, están los guardias y todo, maricón, nos tumbaran en el evento, ¿qué está pasando?, ¿qué está pasando?, ¿lo que hay?, claro que sí, papi, a meterle duro, de una, papi, a darle, ¿tú eres de aquí, de la Ares, brother? no, yo soy de quebradilla de quebradilla, de una, jefe, a darle, a darle, a darle, a darle, vamos a darle, sumbo, ¿está bien, jefe, papi?, gracias por llegar, papi, gracias por llegar, papi, un placer, un placer, un placer nunca llegaste acá, ¿en serio?, papi, la bestia, tío, porque este hombre llega aquí como desde las 4 de la tarde, papi, vamos a darle otra sesión más, otro capítulo, y este capítulo parece que se va a dar bueno, y esta vez va a ser fácil bajar a las personas a la guerrilla, a la cancha, que vieron que en Morovi se nos hizo un poquito tedioso, esperamos al último juego, pero esta vez va a ser energías del saque, así que, papi, vamos a darle, no olvides que este episodio trae a ustedes por MetroVets, las mejores apuestas que hay en Puerto Rico ahora mismo, en el Sheraton de San Juan, al frente del Centro de Convenciones, ahí tú vas, tiras tu apuesta, el Ballet Parking, papi, tú lo ponchas ahí mismo en MetroVets, y estás seteado, así que, papi, ya saben, MetroVets, casi no Metro, vamos a darle, primer juguito para 24 y para encima. A esta gente, dile a esta gente algo. Le vamos a los clubes. Y ya, no, pues dile que le den like y se suscriban. Denle like y se suscriban. Estamos aquí y venimos uniformados, así que, cualquier duda. ¡Ah! ¡Ah! Vamos, te dejaste, vamos, te dejaste. Espera papi, vamos a darle, vamos a darle. ¡Qué pronto, Pepe! Yes, sir. No, no hay cámara. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda, pues poco empezamos a picarte! ¡Coge uno, coge uno, coge uno! ¡Identifica! ¡Pum! ¡Mierda, otra vez la misma! ¡Mierda, Gaby, cabrón! ¡Me tengo ahí! ¡La misma mierda, otra vez, hermano! ¡Nice, Marta, też 快! ¡Mierda, otra vez! ¡Vámonos, vámonos! Mío, 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 mío. La tiene. Vamos. Salgo, salgo, salgo. Yo salgo conmigo. Ayuda. Prope. Venga, venga, prope, prope. 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 Un aquí, esperma, esperma. No, es grande, es carnall. El calvo, es calvo. ¡Sí, juez! ¡Sí, juez! Julián, el grande, el calvo. ¡Sí, juez! ¡Sí, juez! ¡Mamuel! ¡Aca, allá! ¡Aca, el prope! ¡Pago mío, pago mío, pago mío! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! Trailer, el prope, trailer. ¡Aguan! El trailer. ¡Infite! 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 ¡Hostia! ¿Qué pasó? Salvé el niño, lo salvé Brava, ¿qué tal? ¡Ah! ¡Vamos! ¡Cállate, vamos! ¡Mápido, Juano! ¡Ven, no! ¿Qué más tú quieres? Vamos para otro gol, vamos para otro gol. Se va a hacer pase muy duro. Pero mira, menos balas y más balones. Mira, ahora vamos a traer a Sick the Freak. El avatar de Truvoke. Oye, tengo que venir a defender porque Juanmi se descargó en el grupo. Tiró una descarga y tengo que llegar a defender hoy. Mira, súper agradecido con la vida, súper agradecido con Juan, súper agradecido con Dios y con este proyecto de Truvoke. Estamos con la familia en otro pueblo, estamos en lares. Si estás viendo esto, comentas, hazle like, suscríbete. Esto es la familia, hasta el día de cumpleaños. Vamos a romperlo. El segundo juego, tuvimos ahí un pequeño issue con el memory card. No estoy 100% seguro de que ese primer juego se grabó, pero ya ganamos el primero, ahora vamos para el segundo juego. Casa llena aquí, claro. Y mira, vamos allá, vamos a darle. Ya empezamos, ya empezamos. ¡Ay, calma! ¡ ¡Juan! 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 ¡Gracias! 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 ¡Áile, Carlio! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fue parte de acá! ¡Fue parte de acá! ¡Fue parte de acá! ¡Fue. Ehh como esta, como esta, corrió o no corrió, también corrió Corrió Ehhhhhh Vete, vete de Seguiel ¡Suscríbete! 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 ¡Vete, vete! ¡Si! ¡Partina a la derecha! ¡Coy, Coy, Coy, Coy! ¡Ahhh! ¡Vamos! 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 Está cansado, está cansado. ¡Vamos! 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 Otra vez la serie empata una y otra. Y vamos a tener un último... Vamos a tener un último y decisivo juego. Nuevamente en otro segmento de Wilson Basketball con Dribble. Vamos a coger... Vamos a coger a seis chamaquitos. El primero que la mete tres, se lleva el balón para su casa. así que vamos a ver quién es el ganador mira escúchame esto escúchame esto metanla primero en su mente visualiza la bola entrando imagínate que ya la metiste vamos ya dale vamos voy a ti bueno oficialmente tenemos un ganador cuál es tu nombre de dónde eres bueno uno local se llevó la boda wilson cortesía de wilson cortesía de drival bronzo y de truco que un fuerte aplauso sube 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 yo quiero que sigan hablando de este código que está hablando te que la está montando es decisivo este es decisivo Chiqui! ¡Vamos, Chiqui! ¡Vamos! 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 Tres derretes. ¡No! ¡No! ¡Médio! ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡Venga allá! ¡Ahí atrás! ¡Venga! ¡Ese es el tuyo, Papi! ¡No! Venga, venga, venga. ¡Ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Se le ha quedado! ¡Llega allá! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Sube, pronto! ¡Mégalo! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Veo! ¡Veo! ¡Tú estás loco! ¡Me estás empujando! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Me estás empujando! ¡Me estás empujando! ¡Me estás empujando! ¡Me has hecho una! ¡No has hecho nada! ¡Tú de mí! ¡Me has metido una! ¿Estás asustado? ¿No me quieres cambiar? ¿Estás asustado? ¿No me quieres cambiar? ¡Ay! ¡Era a mí! ¡Después a él! ¡A mí! ¡Después a esa la java! ¡Quierla! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Sequiel! ¡Sequiel! ¡Lanza, lanza! ¡Tú no la cogiste, negro! Me estaba Cuidado atrás, cuidado atrás Sí Sí Derecha 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 Cuéntanos No te va a dar mucho 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 No te va a dar mucho